que hoy compartió una imagen súper tierna. Por fin lo vemos con su hijita Lucía en brazos. Ahí lo ven, él anunció en diciembre que él y su esposo, Joan Joseph, se habían convertido en papás de una niña. Y aquí, aunque la vemos espaldas, él dice que esta es la nena, su nena. Y aclara que la foto se la tomó Joan. Lucía es la más chiquita de la familia, que como saben ya tienen una parejita de gemelitos, Mateo y Valentino. Y por la imagen, esto parecería que es en Dorado, Puerto Rico, donde él tiene una residencia. Y la nueva temporada de Master Chef Latino da inicio este domingo con el gran regreso de muchos chefs importantes como Claudia Sandoval, Ennio Carota y Benito Molina. Y la presentadora, como saben, va a ser nuestra Gaby Espino. Así que para calentar los motores, aquí está Azucena para contarnos qué va a pasar. Bueno, pues ayer, fíjate que para empezar así calentando los motores, Mari, nos aventamos una competencia entre el talento de Telemundo. Estaba Jorjito Bernal, estaba mi Jessica Carrillo. Y fíjate, Jorjito decía, no, 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 mi plato es como el mejor plato de South Beach. Jessica decía, mi presentación está divina. Y saben qué, señoras y señores, Mari, lo más importante es la salsita. Y quién me hizo la mejor salsa, hay que ver eso. Nuestro querido chef James de Un Nuevo Día y la despampanante Gaby Espino fueron los encargados de presentar esta nueva temporada de Master Chef Latino a todos los medios. Después de un casting enorme que se hizo en Estados Unidos, se escogieron los 40 mejores aspirantes y en el primer episodio, esos 40 entran a hacer un reto con los jueces y los jueces arman sus equipos escogiendo los mejores 5 cada uno. Y para darles una idea de cómo va a funcionar este afamado show, aquí Gaby James formaron 3 equipos con nuestro talento de Telemundo, donde gracias a mi sombrero de al rojo vivo fui incluida. Cada equipo tenía un mentor y un objetivo, preparar un pokeball de atún en 10 minutos. Y mientras nuestra Jessica Rillo y Jorge Bernal afilaban los cuchillos para dar el kilo con sus respectivos equipos, yo ya tenía mi estrategia de taquero bien planeada. Así que bajo la supervisión de Benito Molina, puse a mis compañeros a picarlo todo mientras yo cortaba el atún y lo más importante, le ponía sabor al caldo, es decir, al atún, porque al fin y al cabo lo que importa es la salsita, ¿o qué no? 5, 4, 3, 2, 1, para mí lo que gana es el sabor, claro. Los reconocidos chefs probaron los platillos y le dieron el visto bueno. Mi equipo y yo esperábamos ansiosos el momento de la verdad. y el ganador de la noche es el equipo de Benito Molina. ¡Ándese paseando, raza! ¡Ganamos! A Juan, no les dije lo importante, es la salsita y aunque no nos tocaron los 100 mil dólares, que es el premio final de MasterChef, sí nos llevamos esta canastota. ¿Cómo la ven? ¡Miasu! ¡Estoy orgullosa de ella! ¡Viva el rojo! ¡Viva, señoras y señores! Coraleja, el secreto está en la salsa. En la salsita, en el saborcito, es lo que yo digo, mira, te traje también tu mandilito para que este domingo, te lo pongas, veas la nueva temporada, yo estoy reencantada, porque saben que a mí... Sí, pero yo lo quiero ver comiendo, no cocinando. ¡Claro! Bueno... Yo te cocino, ¿qué quieres que te haga? Un bocabuelito, un arrocito, tú dime, yo te lo hago. Lo que tú quieras, pero tiene que estar listo a las 7, 6, centro, cuando empiece MasterChef. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.